No creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y la verdad, después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos, yo sumo y no me da las treinta dos Y no lo encontraré, no estoy tratando de explicarlo y de explicarlo Estoy queriendo desifrarlo y descifrarlo Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y nunca lo entenderé, mi cielo entero sin tentar en vano El cielo entero no cabe en las manos No creo, y la verdad no seré Y la verdad no seré ¿Cómo puede ser que algo que no puedo tocar Sea más real que lo que puedo tocar? Que algo que no puedo ver Sea más real que lo que puedo ver Es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en las manos Yo creo, y la verdad no ser Y la verdad no ser Y la verdad no ser Yo asumo y no me da las mentes Y dolor, y concierto, y dolor